Vamos a nuestra cortinilla, nos come el tiempo, tenemos comentarios, te los mando Gabriel a LinkedIn y vamos a corte. Muchas gracias. Gracias. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin voz. Hacking y tech sin voz. Oye, qué rica entrevista. Muy buena la plática, Lina. Muy buena. Ya estamos de regreso ahora con otro tema también muy interesante, Lina. La salud mental y el home office. Híjole, está interesante. Y para eso tenemos de invitada una gran amiga. Ella es Tania Viña, psicóloga educativa y psicoterapeuta en el enfoque de la logoterapia. También facilitadora en formación de habilidades socioemocionales. Disculpen mi mala lectura y dicción. Y también es una poeta aficionada muy buena. Por cierto, se las recomiendo. Entonces, bienvenida, Tania, aquí a este, tu podcast de Creadores Digitales. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, León, por la invitación. Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Pues emocionada y agradecida por la invitación, León. Oye, pues fíjate que ahora sí que nos atrevimos a invitarte porque, pues, básicamente nuestra vida ha cambiado un poco en, ahora sí que de todo, de todo mundo, pero ahora sí que nuestros rubros, si somos de sistemas o administrativos o alguna actividad afín, pues se ha convertido en algo netamente, este, ermitaño, ¿no? Como buen caracol ermitaño que hace todo dentro de su caracola y no sale nunca y entonces le empieza a hacer falta uno vitamina D y se asolea en la azotea o a ver qué cosa hace, ¿no? Y yo voy a confesar que antes, cuando yo tenía que desplazarme de la casa a la oficina, hasta cierto punto el trayecto, ese manejar o el transbordar o el subirme al autobús o al metro, pues me ayudaba a pensar en mis problemas y a decir, ah, no, no, la estoy regando muy feo. No, 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 estoy bien, ¿no? Estoy sobre, sobreactuando. Y entonces ya cuando llegaba a casa o a la oficina, yo ya venía decidido, yo ya había resuelto mi vida, por así decirlo, pero ahora resulta que mi trayecto más largo es al baño o a la cocina y entonces no me da tiempo de reflexionar en nada y vivo en modo automático. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿qué es lo que has podido tú que eres o que estás dando ahora sí que terapia? ¿Qué es lo que has podido ahora sí que encontrar o ver en la gente que se acerca a ti en estos días, en estas fechas? Sí, pues definitivamente a todos nos ha tocado volvernos ermitaños, ¿no? La situación del confinamiento, pues nos ha obligado a recluirnos en nuestras casas y a trabajar desde ellas y poco a poco las personas han empezado a salir de la caracola, como dices, ¿no? Pero finalmente sí, la pandemia nos invitó a resignificar un montón de cosas y pues ha supuesto un montón de retos, ¿no? Uno de ellos, el más importante, pues es permanecer muchísimo más tiempo en nuestras casas. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, hace dos años que no piso una oficina o un consultorio, ¿no? Todo lo he trabajado también desde casa, doy consultas desde casa, doy cursos desde casa y, bueno, lo que he visto es que a las personas se les ha presentado, pues, por ejemplo, se han exacerbado y han crecido los índices de ansiedad. En casos, pues, en casos más graves, pues las personas están presentando ya síntomas de depresión, ¿no? Que son como dos condiciones que están presentándose a partir del confinamiento. Aunque si estas condiciones no se presentan, pues, finalmente estamos confinados corporalmente, ¿no? Como tú dices, si tú estabas acostumbrado a un trayecto y eso te permitía estar expuesto a una diversidad de estímulos, la calle, las personas, ¿no? Eso ya no está. Entonces, estamos totalmente enfrente todo el tiempo, demasiado tiempo, de una computadora y eso también, pues, ha implicado cambiar nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Antes era, antes, pues, ahora ya nos es totalmente familiar ver las caritas, ¿no? En las conferencias de Zoom, ¿no? Ya, ya estamos familiarizados con eso, pero realmente el contacto finalmente es natural. Somos personas que necesitamos el contacto humano, necesitamos, 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 necesitamos una serie de estímulos que nos dan energía, que nos hacen sentir vivos, que nos hacen contactar con el otro de una manera, pues, rica, que nos vitaliza, que nos energiza y en este momento, pues, pues, nada, nada, que llegó una revolución y que nos abrió la puerta a resignificar nuestras relaciones, nuestro trabajo y, por supuesto, nuestra salud mental. Sí, acá tenemos algunos comentarios de, ahora sí que de los que nos están viendo. Roberto Vete dice, a mí me gustaba caminar mucho y pensar en cosas mientras lo hacía. Ahora doy de vueltas en mi casa para no volverme loco. Es como ese mismo ejercicio del que te referías, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, creo que inevitablemente estamos siendo resilientes, ¿no? Estamos desarrollando habilidades de resiliencia, pero quisiera hablarte como de, de, de tres, de tres momentos o de tres estrategias de las cuales podemos echar manos para, pues, pues, para afrontar esta situación de la mejor manera de cuidarnos, de procurar nuestra salud mental y es un método que yo llamo REA y y significa reconocer, resignificar y actuar, ¿no? Y reconocer tiene que ver con, con, con hacernos preguntas respecto a qué está pasando, ¿no? ¿Qué, qué, qué está sucediendo? ¿Cuál, cuál, cuál es el problema al cual me estoy enfrentando desde, desde la pandemia? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa frente a esto que está pasando? A veces no hacemos ese ejercicio, ¿no, Tania? Estamos en modo automático y no, no permitimos detenernos y pensar qué pasa, sobre todo por lo que decíamos de que si no, si no tenías estos periodos de conmutación donde podías hacerlo, pues ahora estás, así que en automático todo el tiempo y no hay cómo. Exacto, exacto, exacto. Que no puedo, ¿no? Y hacernos estas preguntas con la actitud de un niño, que es con curiosidad y sin juicio, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo han sido afectadas o enriquecidas mis relaciones? ¿Qué emociones son las que estoy teniendo de manera más intensa o de manera más frecuente? ¿Cómo estoy manejando esas emociones? O sea, primero es hacer un alto en el camino, es salirnos del modo automático, al cual estamos lamentablemente muy acostumbrados, y pasar a una actitud, a un territorio como más consciente, más consciente. ¿Cómo lo podemos hacer en casa? ¿Cómo podríamos tomar esa pausa? Primero tener una convicción acerca de que eso va a contribuir a nuestro bienestar, ¿no? Finalmente todos queremos estar bien, queremos estar saludables, queremos estar emocionalmente sanos, equilibrados. Estar en casa o estar saliendo normalmente como antes lo hacíamos, en realidad no hace diferencia en la importancia o la necesidad de buscar estos espacios de pausa y de reflexión, ¿no? Es decir, siempre necesitamos hacer estas pausas para mirar, para mirarnos, pero ahora más que nunca cobra una gran relevancia hacer estos ejercicios de autoconocimiento y de estar conscientes, porque la situación pues es adversa. Y finalmente no es sano estar tanto tiempo confinados, no es sano no movernos, no es sano tener el contacto que antes teníamos. Entonces vale la pena como replantearnos qué podemos hacer en nuestra casa y hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Solamente que no estaban en nuestra radar hasta que nos vimos en la necesidad de buscar, de buscar alternativas, de buscar opciones. Entonces una es tener más o menos una estructura cotidiana que nos dé sentido, ¿no? Y esto tiene que ver con el siguiente paso de la rea, que es resignificar. Y bueno, las personas siempre somos capaces de dar significado, de otorgar significado. Es decir, la realidad no es que tenga un significado por sí mismo. Nosotros, los seres humanos, le damos significado a las cosas, a las situaciones, a nuestras experiencias, a nuestras emociones, a nuestras relaciones, ¿no? O sea, las cosas no son malas ni buenas per se, sino uno las hace, lo que cree. Exactamente, exactamente, entonces cambiar el foco de que así es porque, porque así es a, yo puedo en un ejercicio personal de, pues de responsabilidad, yo puedo analizar primero qué significado le doy, por ejemplo, al cochinamiento, ¿no? Puede ser, bueno, pues es horrible, me voy a volver loca y no aguanto. Es un castigo divino, etcétera. Es un castigo, este, nos lo merecemos o es un invento de quién sabe quién, que no, ¿no? Ya pasé por todas esas etapas, ¿eh? A veces en un solo día. Todos, amigos, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Podemos tener estos pensamientos, estas creencias o estas ideas que son totalmente humanas y son válidas, pero habría que detenernos sobre qué efectos tiene esa creencia en mí y si contribuye o no contribuye. A mi bienestar no se puede decir, ya no aguanto a mi familia, este, estoy enferma, puedo decir un montón de cosas, ¿no? Pero puedo, pero estas posibilidades por las cuales todos hemos pasado son eso, nada más son posibilidades. ¿Qué pasaría si empiezo a explorar otras posibilidades, cómo? Si se siente de la patada estar sentados todo el tiempo sin movernos, ¿no? Y que me arden los ojos y este, y que ya no puedo más, ¿no? Pero qué tal si pienso que en este momento es la mejor manera de estar, ¿no? Estar en casa en este momento es la mejor forma de no enfermarme. En este momento estar sentada aquí y frente a la pantalla viéndolos es la mejor forma de cuidarme y de cuidarlos. Este encierro significa para mí una oportunidad de sanear mis relaciones, empezando con la relación conmigo misma. Oye, y con la familia, ¿no? Que a veces había relaciones ahí muy tóxicas y de repente pues ya no están, ¿no? Ya hay un espacio de reflexión en medio y el pretexto, ¿no? Claro, claro. Es un pretexto, ¿no? Es algo que no pedimos, sin embargo, ahí está, ¿no? Y sí, definitivamente ha sido todo un reto estar en una convivencia más prolongada con la familia, para quienes vivimos con nuestra familia. Pero incluso para quien vive solo también puede ser una oportunidad para replantear su relación consigo mismo, ¿no? Para darse la oportunidad de aprender algo nuevo, de, no sé, por ejemplo, pienso en los maestros. Yo trabajo mucho en el contexto educativo. Los maestros no le han pasado nada bien como muchos, como en muchos sectores de la sociedad, pero de repente dar clases presenciales a echarse todo un ciclo escolar dando clases en línea. Improvisando. Para ellos un aprendizaje que fue muy difícil para ellos en el uso de la tecnología. De verdad que sí lo han padecido. Y pensemos, por ejemplo, en maestros que viven en comunidades rurales. ¿Cómo se conectaban con sus alumnos? ¿Cómo los hacían participar? ¿Cómo los incluían y los motivaban para aprender mejor? Entonces, todos estos retos los podemos ver, pues sí, como una maldición o como una oportunidad. Realmente podemos tener esa capacidad de dar el significado, puesto que la realidad misma, como dices, por sí, no la tiene, ¿no? Nosotros podemos poner, podemos darles el significado que nosotros consideremos, pues, más favorable para mantenernos cuerdos, ¿no? Y equilibrados. Sí, claro. Y yo creo que, pues, es un punto que ahorita muchos empresarios están afrontándose a ello. Cuando les piden, oye, ya tienes las dos dosis de la vacuna y ya puedes regresar a trabajar. Ya ese era nuestro compromiso. Hay quienes incluso firmaron una responsiva, pero la realidad es que hay algunas personas que no quieren regresar y esto, pues, obviamente también se complica un poco con el tema de regreso a escuelas que vimos esta semana, ¿no? El poder regresar hacia la vida misma, digamos, como en este tema, con este término tan folclórico que es la nueva normalidad. Pero que justamente tratamos de regresar hacia ello y con lo que implica los gastos también del recorte, ¿no? Que ya había, como decía León, de transporte, de comida. Ya habíamos incluso generado ciertos hábitos hacia comer en familia, hacia estar ahí. Incluso cené con un amigo el viernes que me decía, yo ya tengo instalado mi escritorio en mi cama, porque él es un hombre muy alto. Y entonces me decía, yo no quepo en ninguna parte y estoy muy feliz en mi cama, ¿no? Pero pues todo esto ya nos llevó a ser unas personas diferentes, creo yo, para bien o para mal, ¿no? Y que no siempre van con la oficina. ¿Tú qué piensas, Tania? Para bien o para mal, como lo dice Salina, pero creo que las personas, bueno, el ser humano es muy complejo, pero creo que, bueno, yo como psicoterapeuta, desde el enfoque de la logoterapia, estoy convencida de que los seres humanos no somos, o sea, no estamos predeterminados. Sartre decía que los seres humanos estamos condenados a la libertad, no podemos renunciar a la libertad de elegir, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, soy libre de elegir quién estoy siendo y quién quiero ser en esta pandemia. Sí, muy probablemente ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Pero podemos elegir con qué nos quedamos. Y creo que ahí está la clave para poder salir adelante de la mejor manera, salir fortalecido, salir resilientes, ¿no? La resiliencia es un concepto que en este momento está muy presente. De súper boda, ¿no? Súper, porque definitivamente estamos desarrollando habilidades para ser resilientes. Entonces, el psicólogo que desarrolló este concepto que se llama Boris Cyrulnik, tiene una definición muy linda de resiliencia que les quiero compartir. Y dice que la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz, incluso cuando tienes heridas en el alma. La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. Y es realmente una definición con la que me conecto mucho porque probablemente no nos hemos dado cuenta de las habilidades que hemos desarrollado con relación a la resiliencia, ¿no? Pero ahí están, ¿no? O sea, la resiliencia tiene que ver con caerse. No nos caemos, tenemos un accidente, transitamos una crisis, pero cuando nos levantamos, ya no somos la misma persona que se cayó. Me queda clarísimo, Tania, porque me caí el martes, entonces no soy la misma persona, sin duda. Oye, Tania, y aprovechando este momento, el 23 de octubre cumplimos apenas un año, si no me equivoco, no, tres años con la NOM 035, ¿correcto? En donde apenas empezamos a hablar de un ambiente laboral que no fuera tóxico, sobre hablando de salud mental, que la gente decía, ¿qué es eso? O sea, apoyos, ¿no? Y sobre todo, pues, incluso durante la pandemia vimos que el apoyo a la salud mental estaba siendo considerado una prestación hacia las personas, hacia el burnout y todos los términos que surgieron a raíz de eso. A partir de 2018, ahora, ¿cómo crees que haya evolucionado? Se habla también de una, de actualizaciones a esa NOM 35 en el contexto que estamos viviendo. ¿Qué opinas tú al respecto? Y sobre todo, pues, en las asesorías, en las llamadas que tienes tú con la gente que atiendes todos los días. ¿Qué crees que haga falta en esta revisión que se haría anualmente el 23 de octubre? Yo creo que se han dado pasos muy importantes con relación a fomentar, a promover la salud mental. Sin embargo, creo que nos falta, nos falta mucha educación respecto a la salud mental. Y hay cosas que no ayudan a acercarnos a la salud mental de una manera natural. Hay muchos prejuicios acerca, por ejemplo, de hablar de las emociones. Finalmente, la salud mental es entrarle a las emociones, es entrarle a reconocerlas, a sentirlas, a permitirte experimentarlas. Y que no puede ser a través de un Zoom, a eso te refieres, ¿no? Como una, no hay como un confesionario, bueno, los que no son católicos, pues como un lugar en donde te sientas cómodo, porque es bajo la misma plataforma en la que acabas de tener una junta donde hablan de productividad, ¿no? No sé, ¿cómo te sentirías hablando en esa misma plataforma de eso, no? Aunque creo que cada vez más se normalizan los espacios presenciales y virtuales para hablar de las emociones. O sea, antes de la pandemia yo no hubiera, yo no me hubiera imaginado dando terapia en línea. O sea, había una serie de HBO de ahí, de una de Friends, de Jennifer, no, no es de Jennifer, es otra chava, yo no vi Friends. Este, perdón, pero que hablaba de eso, así como súper moderno, de in therapy se llamaba, decían, guau, eso algún día va a pasar, y pasó muy rápido. Sí, 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 sí. Sí, o sea, sí pasa, ¿no? Antes de la pandemia, por supuesto que existían sesiones de psicoterapia en línea, pero en este momento no nos quedó de otra. No nos quedó de otra. Entonces yo decía, pero ¿cómo le voy a hacer para establecer un vínculo con las personas, no? No sé, yo decía, bueno, pues a los pacientes que ya conocía antes, pues finalmente ya había como un report ahí. Claro. Pero yo decía, con los nuevos, ¿cómo voy a construir ese vínculo? ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo establecer este espacio de confianza necesario para hablar de emociones? Y la verdad es que se puede, no solamente se puede, sino que se puede hacer de una forma súper bonita, igual que si tuvieras enfrente de ti a la persona en vivo. Yo creo que lo que ha surgido como una gran necesidad en esta pandemia es que estamos como replanteando nuestras prioridades. Les pongo un ejemplo en el ámbito educativo porque es como que lo que más conozco o tengo en la mano. En este nuevo regreso a clases, la prioridad, más allá de recuperar los contenidos curriculares, no es, vaya, esa no es la prioridad. O sea, ¿cuál, cuál creen que es la prioridad de los maestros en este momento? Más allá de que no... ¿La salud, tal vez? La salud. Claro. Es reencontrarse, es revincularse, es preguntarse cómo estás, cómo te puedo ayudar, cómo la pasaste, qué necesitas. Esa es la prioridad y realmente es ya un discurso oficial en la educación. El primer momento que los maestros van a tener con sus alumnos no es a través de, abran un libro. Claro, es a través de la escucha, esa es la prioridad, es escuchar, es decir, aquí estoy, es también decir, yo también soy vulnerable, yo también lo pasé mal, yo también perdí a alguien. Claro. ¿Cómo estás tú, no? Los niños van a, o sea, no podemos llegar a la escuela o no podemos como entrarle a la nueva normalidad haciendo como que no pasó nada. Porque pasó, ¿no? Claro. Pasó mucho. Hay personas que murieron, hay personas que perdieron familiares, hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que tienen depresión. Oye, Tania, abonando lo que dices, también me queda esta, pues como esta idea por ahí que vuela porque si fuéramos a culturas más frías, más sajones, más del norte, pues el no contacto ya era algo que ya se venía manejando en esas culturas. Y, bueno, ellos tenían sus códigos sociales ya establecidos para indicar cuándo era prudente, pues acercarse o no. Pero nosotros acá, pues somos apapachadores, somos de que, oye, me siento mal, un abrazo, etcétera, etcétera. Ahorita eso no es posible y no se sabe, pues, qué tan viable va a ser que eso ocurra en un futuro. Bueno, eso nos está jugando en contra en nuestra interacción social, o sea, o podemos, como dices, sobreponernos a esa falta de contacto que tanto estábamos acostumbrados a tener, el beso en la mejilla, por ejemplo, ¿no? Que, pues, ahora es impensable. Creo que podemos sobreponernos a esa falta de contacto, pero sí no hay que olvidar que el contacto y la vivencia sensorial, ¿no? A la cual estamos acostumbrados y que es tan importante para nuestro desarrollo. Es decir, no se puede sustituir como tal, pero creo que se pueden utilizar otros recursos para seguir en contacto, ¿no? No sé si han oído hablar como de estos experimentos que hacían con un changuito, este, estaba un changuito en una jaula y le pusieron como una mamá sustituta hecha de alambre, ¿no? Y que tenía, que era la que le daba alimento, ¿no? Y en el otro lado de la jaula había como una mamá sustituta que era como más, ¿no? Acolchadita, suavecita, calientita. Esa mamá sustituta no le daba alimento. Pero lo que pasó en este experimento es que el changuito bebé, si bien se alimentaba ocasionalmente de la mamá de alambre, prefería estar todo el tiempo con la otra. Entonces, pues, está interesante el experimento porque, pues, Dyer te hace pensar en lo vital que es el contacto, abrazar, estar cobijado, sentirte contenido. Más allá de que la mamá de alambre le daba realmente de comer, ¿no? El changuito prefería estar cobijado, calientito, ¿no? Abrazado. Entonces, esas experiencias sensoriales desde que nacemos son importantísimas, ¿no? Oler, mirar, tocar, son importantísimos en el desarrollo y se ha comprobado que si crecemos sin esos estímulos, afecta nuestro desarrollo. Pero nuevamente, la posibilidad de resignificar, ¿no? Si bien no nos podemos abrazar con los brazos, podemos ser, hay una serie de estímulos que sí podemos dar y recibir. La mirada, la mirada, no podemos, con el cubrebocas, pues, no podemos ver si nos están sonriendo o nos están haciendo una mueca o si, ¿no? O si vamos, estamos en la calle y estamos, este, yo estoy muy feliz porque, pues, ya nadie se da cuenta que hablo sola caminando por la calle. Ay, sí, uno puede ir cantando y así ya nadie te ve, es maravilloso, ¿eh? Exacto, ¿no? Entonces, pues, ya nadie me va a decir, ay, esa loca, ¿no? Pero, por ejemplo, este, yo me he dado cuenta que no se paso, ¿no? O sea, y una persona viene para acá y me doy, yo sí me doy cuenta que me está sonriendo, ¿no? Porque se hacen las arruguitas aquí. Exacto, entonces el contacto ahorita con la mirada es esencial y vuelvo al valor de la escucha. O sea, yo realmente puedo hacerte saber que te tomo en cuenta, que estoy escuchándote con atención. Pero eso requiere una capacitación como esto de PNL, bueno, yo lo he oído en estas técnicas, ¿no? De afianzar así de, claro, Tania, te estoy escuchando. Me parece muy interesante y está reforzando la seguridad de quien habla. Eso requiere una cierta técnica, digamos, para que la gente sepa que sí te importa, ¿no? Sí, creo que sí, definitivamente son habilidades socioemocionales que pueden aprenderse y desarrollarse. Y tomamos en cuenta que, pues, en nuestra cultura no estamos habituados a ese tipo de experiencias emocionales. Porque le damos más importancia o históricamente se le ha dado más importancia a la cuestión como más cognitiva. Pero de 30 años más o menos para acá, la educación socioemocional está implementándose de una manera muy importante en las escuelas. Por ejemplo, lo que decías de esta norma que está invitando a los empresarios a abrir espacios que permitan el desarrollo socioemocional y fomenten la salud mental. Pues eso está buenísimo. O sea, creo que sí estamos, como sociedad, abriéndonos más a estos espacios, normalizándolos, ¿no? Y priorizándolos, o sea, no tendríamos que esperar a que ocurra una pandemia o que estemos a punto de enloquecer para, por ejemplo, pedir ayuda psicoterapéutica, ¿no? O sea, creo que la... Oye, pues lo que pasó con la gimnasta americana, ¿no? Que decidió no seguir adelante en la competencia, pues por eso mismo, porque temía, pues ahora sí que una serie de desenlaces difíciles, ¿no? Y eso apenas nos está... Bueno, eso fue un escándalo, se habló mucho de eso a favor y en contra, y eso denota que apenas nos estamos dando cuenta de lo importante que es, ¿no? Sí, 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 sí. En realidad es muy reciente, ¿no? Y, pues, por algo los índices de suicidio, por ejemplo, en personas cada vez más jóvenes son altísimos. Y, pues, ir a un psicólogo, no necesariamente un psicólogo, pero, pues, pedir ayuda cuando la ansiedad está siendo, está afectando a tu calidad de vida, por ejemplo, está bien. Pedir ayuda, está bien. O sea, creo que una de las labores que yo siento que tengo como terapeuta es, pues, justo promover la salud mental, normalizarla, como ir al dentista, ¿no? Como ir al gastroenterólogo, como, ¿no? Al chequeo anual, ¿no? Al chequeo anual, ¿no? Y no necesariamente a través de psicoterapia, o sea, puedes hacer una serie de cosas para procurar tu salud mental, si la meditación es lo tuyo, pues, es la meditación, si el yoga o... Dormir ocho horas, o sea, ya, o sea, comer a tus tiempos y poner atención en lo que estás comiendo y... Oye, lo de comer a tus tiempos, mira, aquí Mercedes participa y nos comenta que ella, durante el home office, pues, no le respetan los horarios de desconexión y tampoco los de comida, y eso se está dando mucho, porque no sabes en qué etapa está la otra persona. Por lo menos cuando estabas en la oficina sabías que todos estaban fuera, porque no estaban al... lo veías, ¿no? No está en su lugar. Sabes que está de comida, y así le contestabas, está de comida, ¿no? O está... al rato... háblen en cuarenta minutos y hasta aquí de regreso. Pero ahorita, pues, no sabes en qué... en dónde lo atrapaste, ¿no? Si está comiendo, si se metió a bañar, o sea, pues, no tienes idea de dónde... Yo creo que el tema de meterse a bañar, León, está bien cañón, porque, o sea, todos tus vecinos se meten a bañar entre ocho y nueve, y no hay agua o hay poca presión, porque a las nueve ya tienes una junta, y si no, te sigues de juntas, y ya no te bañaste, o ya no desayunaste, o sea, se te va como hilo de medio del día, y ya, si no lo hiciste en ese momento, es muy, muy difícil. Entonces, porque sigue otra junta y luego te piden que actives la cámara, que ese también es un tema, Tania, muy polémico entre las empresas, incluso que me comentan algunos amigos de que me obligan a tener la cámara, yo les digo, no es legal, ¿no?, este, tenerla todo el tiempo, me puedo presentar, pero a lo que voy es que este tipo de liderazgos digitales en donde la presencia o, pues sí, aunque sea que apagues tantito la cámara para que puedas tomar un vaso de agua o algo, ¿no?, esos nuevos protocolos que se están imponiendo ante este tipo de juntas y ante este tipo de dinámicas de trabajo ahora, pues pueden llegar a ser muy tóxicas y que todavía no existe una, pues una regla que realmente me ampare y diga, esto no, yo ya después de las seis no lo hago, porque siempre es como de, bueno, pues le voy a dar el aumento al que sí trabajó hasta las nueve, o al que me contestó a las tres de la mañana, yo perdí un cliente porque me marcó borracho a las tres de la mañana, y cuando le reclamé me dijo que yo no tenía ningún tipo de, 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 ni siquiera se lo dije en un modo negativo, ¿no?, pero le dije, no me gusta que me hablen a esta hora, ¿no?, ni siquiera era un, de que él estuviera en España y yo en México, ¿no?, pero, pero cuando le reclamé, pues encontró la manera de decir, ay, pues ya no quiero trabajar contigo y punto, ¿no?, pero, pero, pues sí, o sea, son situaciones muy complejas y que a fin de cuentas se encuentran la manera de, de sacarte, ¿no?, de decir, oye, hay un monto ahí que no cuadró, te estás robando dinero y, y, y ni siquiera te dicen que es por eso, ¿no? Yo, yo siento que hay muchos empleados que necesitan este tipo de, de herramientas, no sé si legales, o no sé si, si algún, algún certificado que diga, oye, me está, están abusando de mí en el trabajo de cierta manera, con correos electrónicos tóxicos, con WhatsApp tóxicos, este, presionándome de cierta manera en Slack y estas herramientas de, de, de productividad, eh, eh, ventilándome si no he hecho algo o si algo pasa, este, o sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un accidente o nos da COVID, este, este, ¿qué pasa con el trabajo que ya no se hizo o no se pudo hacer? Entonces, estos permisos antes de ir al, al doctor eran muy pocos, ¿no? A veces, este, pues te doy un permiso al mes, oye, ya me estás pidiendo mucho permiso, yo ahora fui para la escuela de tu hijo y, pues, ahora si hay muchos enfermos COVID, pues los permisos tienen que ser constantes, ¿no? Eso es una maraña muy difícil de manejar, Tania, en algunos trabajos, eh, bajo esta, bajo estas dinámicas, sí, bajo estas, estos tiempos. Sí, definitivamente, o sea, creo que con pandemia y sin ella, pues hace falta mucha sensibilidad y empatía, en, 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 en el, en el trabajo, ¿no? Por parte de los, de las autoridades, de los jefes, eh, pues sí, no tenemos una cultura de respeto, eh, o, o, o sensibilidad frente a las necesidades más básicas de, que tenemos, ¿no? De, de, de enfermarnos, de cumplir nuestros, nuestros horarios, eh, pues eso realmente es un, pues un problema muy complejo, ¿no? Que, que solamente como que vemos la punta del iceberg, pero si te vas hacia abajo, lo que, lo que hay debajo de, de ese tipo de actitudes, pues tiene que ver mucho con, pues con, con creencias, con modelos mentales. Con inseguridades también, ¿no? También. Pues habría que encaminarnos hacia una idea de un nuevo liderazgo digital que sea humano y que, y que nos pueda decir, oye, yo comprendo que ahorita pasó esta situación y que, y que te podrá reponer o que podrá, o que alguien más pueda ser también empático y ayudarte, pero hace falta esas nuevas guías de, 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 pues sí, de comprensión, humanidad y productividad, como que aquí dice ASX, Ponte MX, ¿no? Que muchas, y por otro lado, muchas empresas truenan por no vender y por, eh, productividad. Business, BB, productividad, debe ser business, business algo, productividad, no sé. Tania, ¿cómo podemos encontrar más sobre ti? ¿Cómo podemos asesorarnos? ¿Hay algún teléfono, algún correo, algún algo, este, donde podamos acudir contigo por alguna asesoría personal, laboral? ¿Qué tipo de, qué tipo de situaciones puedes orientar? Claro, Alina, pueden ponerse en contacto conmigo, eh, por medio de mi correo, que es taniaavina.gmail.com, o pueden hablarme o enviarme un WhatsApp al 5579-23-03-85. ¿5579? 23-03-85. Aquí está, teléfonos en pantalla, repetimos, 5579-23-03-85, con 17 personas en la línea que están esperando su llamada. Oye, ¿y eres algo de Tere Aviña? No, ¿tú crees? Ah, ya, porque eres la segunda viña que conozco. Sí, 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 ya me habían preguntado, pero no. Bueno, perfecto. Pues, Tere, qué maravilloso, ojalá que, pues, nuestro público pueda acercarse contigo, porque siempre es importante tener, pues, esto, como dices tú, la resignificancia, que muchos hacen a través del journaling, a través del blogging, a través del dibujo. Lo importante es dejar, yo creo que una huella en el día de lo que viviste, de cómo te sentiste, para que después que lo relees, tiene un sentido para ti por lo que has pasado, cómo resignificas, digamos, la muerte de alguien, tu propia enfermedad, el perder el gusto, el ya no poder hacer tal vez alguna actividad, pero que encontraste otra, o sea, esas alternativas de decir, bueno, ahora ya no puedo comer 17 panes al día, pues, entonces voy a comer una sopa de verduras que ya le agarro el gusto. No sé, tené esas como equivalencias. Y valencias, incluso hay algunos blogs, blogs que venden en Amazon, y bueno, también están de venta en elpendulo.com, este, donde hay como unas hojitas, no sé si las has visto, de, estoy enojado porque, entonces, ahí dice, porque el perro rompió algo, porque, no sé, o sea, son tan estúpidos y cuestan, o sea, cuestan como 200 pesos, ¿no? Pero, a mí me gusta verlos porque es como de, a ver, estoy enojada, entonces, cuando me enfrento a ese formato, digo, ay, pues, ¿para qué gasto la hoja? No estoy tan enojada, pero, pues, dejas un antecedente de qué vas a hacer, o, por ejemplo, a mí la hoja que más me gusta es la de pros y contras, ¿no? Así de, pros de esta persona, es que es esto y esto y esto, y luego no me alcanzan los contras, ¿no? Me agarro como otra hoja, pero, este, y cuando lo veo, pues, me muero de risa y digo, ay, lo que yo pensaba en este año de este vato, de esta, de esta cosa, ¿no? Y te das cuenta que avanzaste, ¿no? En esa, en esa situación y que no eres la misma persona. Sí, sí, sí. Sí, pues, tú acabas de mencionar varias estrategias muy a la mano para, para sobrellevar el home office y para resignificar nuestras experiencias, ¿no? Pueden ser tan simples como eso, como escribir, como encontrar una actividad que te conmueva y entregarte a ella, escribir poesías y eso te apasiona, salud, salud, conversar con tus amigos, sobre todo es muy recomendable diversificar los estímulos a los que estamos expuestos, ¿no? Establecer rutinas, cada cierto tiempo de, 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 de estar frente a la computadora, levantarnos, movernos, respirar. Poder de los rituales, ¿no, Tania? Que es maravilloso, desde la limpieza de, de tu carita preciosa de Pimpón, eres un muñeco, eh, porque, ojo, pues, también la, la ansiedad luego se refleja en la cara, pero el tener estas rutinas de me levanto, me cepillo el diente, este, me, me pongo mi desodorante, todas estas rutinas nos ayudan mucho a sobrellevar el encierro porque, pues, son como pequeños, este, momentos que tenemos de, 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 la, la poca intimidad que tenemos en esta, en esta situación. Hay quienes ponen, este, esencia, si están oliendo o no, este, disfrutar realmente ese, ese momento, eh, con los rituales antes de ir a dormir, eh, apagar todo realmente, o sea, eh. Cuando llega el fin de semana, este, también tus dulces, ¿no? Eh, tomarte un tiempo para leer ese libro que solo avanzas el viernes porque es el único día que tienes chance, ¿no? Y una hora o quince minutos, pero te das el dulce, ¿no? Tomas ese dulcecito para. Eso también está importante, León, Tere, el agendar pase sí o sí, por ejemplo, esos momentos, ¿no? Una caminata, eh, aquí a la cuadra, pues, o lo que sea, pero, eh, perdóname, Tania, este, no sé qué dije, perdón, este, eh, pero a lo que voy es tenerlo agendado, es decir, tengo, pues, tal vez tengo una junta, hay que ver de qué manera, pero esa, esa alerta constante de tomar agua, también esas aplicaciones que son como súper tontas de, recuerdo tomar agua, y así de, ay, es que no he tomado, ¿no? O no sé, este, Alina, también se vale, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo, tengo un balcón, ¿no? Y es viernes de ver el atardecer en el balcón, solamente lo veo el viernes, es cuando tengo tiempo, oye, es algo tan tonto, son, o sea, ¿cuánto te dura el atardecer? ¿Te dura quince minutos? Bueno, son quince minutos que le dedico al atardecer, no sé, algo que te, que te cambie el, el, el humor, ¿no? Tal vez. Sí, claro, sí, 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 totalmente, son importantísimos esas pequeñas acciones que parecieran intrascendentes o tontas, pero no, no, no lo son, y pueden hacer realmente una diferencia en nuestro día, en nuestro estado de ánimo, y en nuestras relaciones, ¿no? Tomar agua, mantenernos en, 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 en movimiento, así tengamos, pues, cuatro metros cuadrados para hacerlo, podemos subir a la, a la azotea, o sea. Subir a la azotea ya es todo un cardio, ¿eh? En serio. Sí, lo es. La azotea, la azotea es lo máximo. Tiene una perspectiva, ¿eh? Tiene una perspectiva, ¿eh? Tiene una perspectiva, ¿eh? Te cambia la perspectiva, pues, realmente dar la importancia a esas pequeñas acciones que no cuestan nada, ¿no? Y que la verdad es que sí contribuyen muchísimo a nuestro bienestar, ¿no? Leer, o sea, creo que son acciones, pues, que cada quien elige muy personalmente, que también requieren disciplina, ¿no? Y que es una forma también de dar estructura y dar sentido a algo que pareciera no tenerlo, pero que podemos tener, pues, la libertad, la responsabilidad de, de otorgarle el significado que nosotros queramos, ¿no? Sobre todo que nos estamos encaminando hacia los dos años de supuesto confinamiento, yo digo supuesto porque, bueno, yo no lo he respetado del todo, pero, pero, me hubiera vuelto más loca de lo que ya estoy, pero a lo que voy es que ya vamos, ya vamos hacia dos años y el decir, ya perdí dos años de entrenamiento para los que hacían, por ejemplo, estos maratones como Ironman, o sea, ya es, ya son palabras mayores, ya hay gente que, pues, ya es mayor de edad y que, que empezó la pandemia siendo menor, y que el hecho de que en un día no puedas hacer este, algo, que dejaste pasar 15 días, un mes, un año, sin hacer eso que te gustaba, ya te atrofia los dedos para tocar el piano, para dibujar, es decir, ya a nivel de tiempo tiene una consecuencia mucho mayor, y si no la agendamos, si no la hacemos o no la procuramos, forma parte de nuestra salud mental y de nuestro ser que estamos dejando ir por hacer otras cosas, entonces, sí, sí, es muy importante que no lo dejemos, ¿no? Sí, no, no, como, tal como lo dices, agendarlo, ¿no? Y, y, y priorizarlo, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, es que estos dos años son años perdidos, pues, probablemente se perdieron en el sentido de que no hicimos eso que hubiéramos hecho sin pandemia, pero probablemente hicimos muchas otras cosas, ¿no? Probablemente, o sea, los niños jugaron más, estuvieron más tiempo de calidad con sus papás, aprendieron a andar en bici, probablemente no hicieron ciertas cosas que se esperaría que hubiéramos hecho, pero probablemente me hice más paciente, más cuidadosa, más comprensiva con mis papás, tuve la fortuna de tener más pacientes, de conocer a más personas, de echarme en la cama y ver Netflix todo el día, o sea, creo que también es momento de ser muy comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Y no estar como juzgando lo que hubiéramos hecho o lo que hubiéramos tenido que hacer, como desde el deber ser, sino más bien, pues, apelar a una actitud más amorosa y generosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. Creo que eso toca, toca esa prioridad de conocernos mejor, de comprender nuestras circunstancias. Y anotar todos esos logros también, ¿no? Es decir, tal vez, como estábamos muy acostumbrados a vivir hacia afuera, y eso me pasa al querer comprar ropa ahora, ¿no? Que voy y digo, este vestido está padrísimo para un cóctel, como diría una amiga, es un cóctel de noche, pero ahorita, ¿dónde la voy a llevar? O sea, no, es como, hay pocas fiestas o hay pocas cosas, pero estábamos tan acostumbrados a las vacaciones en familia y postear las fotos, y ahora estamos viviendo nuestra intimidad, y yo hoy en la mañana subí la foto de un moretón, o sea, tal vez no es una foto en bikini, pero es un moretón, pues, porque para mí tiene un significado ahorita, pero eso, ¿no? El decir, tal vez la gente piense que no estoy viviendo, pero en mi interior sí están pasando muchas cosas. Están pasando un montón de cosas, hay que notarlas, hay que observarlas con mucha curiosidad, con mucha generosidad, y pues, sabernos vivos, darnos cuenta de que tenemos la fortuna de seguir estando aquí, y pues, mientras haya vida, hay posibilidad, ¿no? Y hay formas de estar bien, y probablemente no como quisiéramos, pero, pues, también como aceptar lo que sí hay es muy sano, ¿no? Y lo que sí hay, pues, finalmente es vida, es resiliencia, hay habilidades que no hubiéramos pensado en desarrollar, ¿no? Y que, sin embargo, están aquí. Y, bueno, pues, también como bajarle la exigencia, por ahí dicen que si no, que si en esta pandemia no aprendiste algo nuevo, no plantaste un árbol y no escribiste un libro, pues, que no... Te veinticinco girasoles que ahorita ya... No perdiste nada, pues, en realidad, pues, si te mantuviste vivo, sano, y cuerdo, ¿no? Y estás aquí, y estás para contarlo, y estás en posibilidad de construir, eso ya es un logro, ¿no? No necesitamos haber descubierto, ¿no? Una estrella nueva en el universo, no necesitamos haber... No necesitamos escribir un libro, si lo escribimos en el camino, qué bien, pero sí, realmente, si estamos aquí y vivimos para contarla, y nos abrimos a experiencias nuevas, ¿no? De vida, ¿no? Pues ya, ya la hicimos, ¿no? Tampoco necesitamos tanta exigencia porque ya tenemos suficiente con todo el trabajo y los retos y, en fin, ¿no? Oye, Tania, hablas de resignificación, y fíjate que he estado pensando mucho acerca de la salida o lo que produjo la peste negra en... Ahora sí, como catalizando o acelerando el fin de la Edad Media en Europa y convirtiendo, dándole paso al Renacimiento, ¿no? O sea, ahora sí que fue el telón que terminó el control de Dios sobre el hombre y volcó al hombre a ver hacia sí mismo, ¿no? Hacia ponerlo en el centro de la figura artística, por así decirlo, ¿no? Hoy se me antoja que estamos, pues, al borde de algo similar, en donde nos observamos a nosotros mismos y observamos a la tecnología y observamos a todo, y tal vez es una época confusa. ¿Crees que de alguna manera esto nos orille a tener una resignificación, ahora sí, que no personal, sino inclusive más grande, una resignificación social? Híjole, pues yo esperaría que sí, pero no sé si eso es solamente un buen deseo, ¿no? Y es como... O sea, creo que como sociedad... Es que, mira, a mí me pasa que en lo que yo realmente creo es en la transformación individual. No sé si creo en algo que se llame transformación social o no. Yo, tal vez, porque soy terapeuta, creo en entregarnos a experiencias de construcción, de renovarnos, de apelar a nuestra conciencia para ser mejores seres humanos. Y, por supuesto, que esas transformaciones individuales se suman, ¿no? Y tendría que haber un efecto global. Sin embargo, pues eso es algo muchísimo más complejo. La pandemia en sí misma, pues, es resultado de mucha inconsciencia, ¿no? Y, entonces, yo no sé, no sé cómo podría abordarlo desde una perspectiva más global. Lo esperaría, pero mi apuesta está en que, de manera íntima y personal, podamos transformarnos, podamos ser mejores, podamos ser más empáticos, podamos ser más sensibles, podamos realmente ser congruentes con nuestro deseo de un mundo mejor, porque, pues, todo el mundo desea un mundo mejor, pero no necesariamente hacemos cosas cotidianamente para construirlo. Entonces, yo creo en eso, más bien en una congruencia personal que me permite hacer o lograr una vida que sea digna de ser vivida. ¿Una vida digna de ser vivida? Una vida digna de ser vivida empezando por mí, empezando por preguntarme si yo hago lo suficiente por apreciar esta vida que tengo, por abrazarla con todo, ¿no? Con toda su luz y su oscuridad. Yo creo en eso, en la responsabilidad personal y tengo la esperanza de que la suma de esa responsabilidad individual con otra y con otra y con otra, pues, eventualmente nos permitan vivir en un mundo mejor, ¿no? Claro. Pues, qué bonito, qué bonito mensaje. Bueno, no solamente como bonito, sino realmente ahora sí que es como un formulario de, a ver, llena usted, llena usted esas respuestas, déjenlas en blanco, ¿no? O haga algo con ello, pero sí, ponga algo en la raya. Esa es la invitación, ¿no? Que da miedo, ¿no? Da miedo llenar esos espacios en blanco, como dices, o simplemente leer la pregunta, ¿no? Da miedo también. Sí. Pero cuando, perdón, cuando no lo tienes resuelto, puede llegar cualquier cosa como Herbalife a llenarlo, o puede llenar, puede llegar cualquier, este, quiere ser tu propio jefe a llenarlo. Entonces, por eso es importante tener algo en la raya, porque si no, de repente puede llegar, este, la iglesia del espagueti volador y puede llegar a ocuparlo. Entonces, sí, sí lo tienes que llenar. Oye, ¿qué tienes en contra del pastafarismo? Es muy loable su movimiento. No, está bien, hay que traerles al programa, pero se nos acaba el tiempo. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, Tania, pues te agradecemos muchísimo. Qué plática tan enriquecedora. Y, pues, la invitación me imagino que es a que, pues, si sienten que necesitan apoyo, pues vayan y búsquenlo. Hay canales, hay forma de tenerlo. Y, pues, ahora sí que ser resilientes, sí se puede. Ya ha pasado previamente. Este, claro, la historia es distinta ahora. Pero, bueno, aquí seguimos. Y los que quedemos, este, tenemos la responsabilidad de apapacharnos y cuidarnos todos. Así es, a seguirse cuidando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Mucho de este espacio con ustedes. Y muchas felicidades por abrir estos espacios, pues, que finalmente son una estrategia más para, pues, para salir adelante. Para seguir conversando y poniendo sobre la mesa preguntas y temas interesantes para todos. No somos robots, somos humanos y tenemos la obligación de asumirlo. El día en que ya vivas en una cosa de metal, le honramos ahí como robot. En ese entonces no vas a necesitar, Tania, pero ahorita sí la necesitar. Aún así, tal vez haya un dejo de ese fantasma en el casco, como diría Ghost in the Shell, ¿no? Es un cerebro que está en una armadura. Y aún así, ahí hay un dejo de humanidad. Entonces, aún así tenemos que hablar. O sea, imagínate que los robots vayan primero a terapia que uno. No, o sea, ya, por Dios. Si ya llegamos a dar esa nota, Tania. Sí. Tienes que venir. No quieres abrir esa caja de Pandora. Déjala todavía un ratito más. Tu exesposo de 40 años, que no sé qué, que no quiere a terapia. Y el robot va más rápido a terapia. Ay, no, ya. O sea, ya hay perros que van a terapia. O sea, tuve una escena hablando de eso. Yo no lo podía creer. No es un tema para este programa, pero, o sea, ¿cómo es posible que el perro vaya a terapia y de veras uno no quiera ir? No, no se vale, señor. No, no, no. Así que, Tania, muchísimas gracias. Por favor. Ayudemos a que el sector TI vaya a terapia, levante la mano, identifique sus emociones, no como código, sino como cosas que pasan por la cabeza y por el cerebro. Sí. Entonces, un twister de emociones para poder seleccionar ahí alguna. No sé, de repente nos hacen falta adjetivos. Mira, nos dicen acá, disfruté mucho la charla, qué lindo. Muchas gracias, gracias por aceptar temas diferentes en este entorno, a veces tan técnico y tan de chips y bites y todo. Qué bueno que lo estemos viendo. Tania, es tu casa. Muchísimas gracias. Regresa cuando tú quieras. Y, pues, nada, aquí estamos para ti. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias, León. Les mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Tania. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Tania. ¡Buenen!